¡Chiiiicoos! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a mi primera plantilla de FIFA 20! Una primera plantilla que como estáis viendo en el título chicos, va a ser de más o menos 100.000 moneditas Yo creo que es un buen presupuesto de cara a empezar, obviamente chicos, no va a ser la plantilla que yo voy a utilizar yo Yo ya sabéis que tengo un auténtico equipazo, esa plantilla la veréis de cara al FUTCHAMPION Más adelante ya sabéis que FUTCHAMPION comienza la primera semana de octubre Pero para entonces chicos hay que ir montando plantillas un poco más asequibles Unas plantillas que a vosotros os puedan venir muy bien para conseguir unas moneditas Tanto jugando Squad Battle como jugando Division Rival Ya sabéis que también vamos a abrir las recompensas de Division Rival en el día de hoy Que como estáis viendo tengo Elite 1 Pero antes chicos, antes de comenzar con el vídeo de hoy, os voy a hablar de OneFootball Como ya sabéis chicos, OneFootball es una aplicación para consultar todas las noticias relacionadas con el mundo del fútbol Es totalmente gratuita, la tenéis tanto para Android como para iOS El enlace chicos lo vais a tener abajo en la descripción y aquí chicos Como os digo podéis consultar cualquier noticia Por ejemplo, Sevilla-Real Madrid podemos ver todo lo que aconteció el partido de ayer Podemos ver la tabla clasificatoria, los partidos como estáis viendo Real Madrid segundo empatado con el Athletic Club de Bilbao Cuidado con el Athletic que está haciendo un temporadón Granada tercero Real Sociedad cuarto Sevilla quinto Atlético sexto Villarreal séptimo Barcelona octavo O sea, increíble el comienzo de esta liga Obviamente chicos queda mucho y esto puede cambiar todo También podemos ver chicos los traspasos, podemos ver los rumores Aquí dice Toni Kroos que suena para el United Que en gol o cante para el Real Madrid Ojalá porque la verdad que nos vendría súper bien En fin chicos, que podéis elegir cualquier cosa Podéis elegir también los equipos preferidos para que os notifique Como veis yo tengo el Real Madrid y la selección española Para que cuando haya alguna noticia relacionada con mis equipos me avise Así que chicos ya sabéis es totalmente gratuito Lo vais a tener abajo en la descripción Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo de hoy Venga, vamos a comenzar con la plantilla Lo primero chicos Luego jugaremos obviamente un partido para que veáis esta plantilla en acción Jugaremos seguramente en Division Rivals Y para terminar chicos abrimos las recompensas de Squad Battle Como os decía, plantilla de 100.000 monedas ¿Por qué 100.000 monedas? Porque creo que es una cantidad que prácticamente con los sobres iniciales Y tradeando un poquito, creo que puede tener cualquier persona Y va a ser un equipo que nos va a venir muy bien como base De cara a los próximos FUT Champions Obviamente creo que este equipo de cara a FUT Champions se va a quedar corto Pero como os digo, para conseguir un equipo medianamente competitivo Nos va a venir muy bien En la portería chicos, nos vamos a encontrar a Areola Portero del Real Madrid Un portero que como veis me ha costado 7.500 monedas No es que sea el portero más barato del juego Pero sí que tiene unas estadísticas bastante compensadas Además, 1.95 de altura Como ahí le he probado un par de partidos Y la verdad que el portero me ha gustado Pasamos ahora con el lateral derecho Donde aquí chicos, nos vamos a encontrar a Odriozola Odriozola que este año le han subido bastante el ritmo Como veis, 89 de ritmo Me ha costado 3.800 monedas Un precio yo creo que bastante bien De cara al comienzo Pero sí que es verdad que esta plantilla chicos Son con jugadores bastante aceptados Que ahora son jugadores que están un poquito caros Porque son jugadores con muchísimo ritmo Seguramente bajarán con el paso de los días Pero para empezar yo digo que es una muy buena plantilla Vamos ahora con la pareja de centrales El primero de ellos chicos Nos vamos a encontrar a Jiménez De media 85 del Atlético de Madrid Un Jiménez que como veis tiene unos números Bastante interesantes 86 de defensa, 82 de físico Un 85 de altura que no está nada mal Para un central Jugador que vale alrededor de las 10.000 monedas Acompañándole chicos Vamos a tener al jugador más caro de la plantilla Como veis estamos poniendo a Eder Militao ¿Por qué Militao que vale 26.000 monedas? Creo que calidad-precio es un jugador Que nos va a rendir muchísimo ahora al principio Un jugador que además va a mantener su precio Al menos una semana Por lo tanto, ahora lo compramos Y cuando tengamos opción a tener un central mejor Este jugador le vamos a vender Y no vamos a perder muchas monedas Como veis me ha costado 26.000 monedas Un central muy muy rápido 79 de ritmo que está muy bien 81 de defensa, 81 de físico Como veis jugador muy muy completo Y para completar la línea defensiva chicos En el lateral izquierdo La opción buena sería la opción de Mendy El del Real Madrid Pero esta carta está extinta Cuesta 10.000 monedas Seguramente cuando le suban el random go Se va a poner muy muy caro Y yo la opción que os voy a dar chicos Es la opción de Junior Firpo del Barcelona Que como veis también tiene unos números muy completos 85 de ritmo Que para el lateral está también muy bien Sí que la verdad que la defensa y el físico No es que sea muy alta Pero si nos fijamos por ejemplo también en Mendy Son unas estadísticas muy pero que muy similares Vamos a pasar ahora chicos Con el centro del campo Aquí nos vamos a encontrar Dos medio centros bastante completos Por un lado Vamos a tener a este Saúl de Mendy a 85 Un Saúl que como veis también tiene unas estadísticas muy completas Me ha costado 16.000 monedas Tiene 4 estrellas de pierna mala Que no está nada mal Recordad que es zurdo Por eso le ponemos por este lado Para buscar su tiro de calidad El otro medio centro Vamos a tener un jugador de perfil un poco más defensivo Como es Arturo Vidal Otra carta que cuesta también alrededor de las 15.000 monedas Este es más lento que Saúl Pero la defensa y el físico nos va a venir muy pero que muy bien Y para completarlo como enganche Como medio centro ofensivo chicos Nos vamos a encontrar a Fekir de media 84 Un Fekir que como veis las estadísticas son muy buenas Dos partidos, una asistencia Me costó casi 17.000 monedas Un jugador que está muy pero que muy caro Pero como veis es muy pero que muy completo Y tan solo chicos nos quedaría el tridente de ataque El primero que nos vamos a encontrar chicos es el extremo derecho Aquí es donde tenemos creo que el jugador más flojito de la plantilla Que Chucueces Si que es verdad que no tiene malos números Tiene 4 estrellas de filigrana Tiene bastante ritmo ahora de cara al inicio Pero el tiro que tiene no es que sea nada del otro en el mundo Luego en el extremo izquierdo Nos vamos a encontrar a Vinicius Junior de media 79 Sinceramente si tenéis un poquito más de monedas En vez de Vinicius iros a por Gonzalo Guedes Que es un jugador más completo Este Vini como veis tiene buen ritmo Tiene buen regate Pero el tiro del pase la verdad que está bastante flojito Lo bueno que tiene Que tiene 5 estrellas de filigranas Tiene 4 de pierna mala Como veis he jugado partidos con él Ha dado una asistencia Y para completar esta plantilla Como delantero centro nos vamos a encontrar Al jugador que más me ha sorprendido Al jugador más chetado de esta plantilla Que es Morales de media 82 Como veis un Morales que tiene unos números escandalosos este año 4 estrellas de pierna mala 4 estrellas de filigrana Un jugador muy muy rápido Un jugador que tiene muy buen tiro Como veis 81 de tiro 2 partidos 3 goles La verdad que el rendimiento que me ha dado este Morales Ha sido muy bueno Como veis un jugador que está por 10.500 monedas También os digo que si este Morales jugara en la Premier Seguramente costaría 30.000 o 40.000 monedas Porque es un jugador muy pero que muy chetado Y como veis chicos esta es nuestra plantilla De alrededor de 100.000 monedas Creo que está en torno a las 110.000 monedas Si traeis un poco Si hacéis un poco de sniping Seguramente podéis sacar estos jugadores más baratos Así que chicos ahora quiero que la veáis en acción Porque como digo es una muy buena plantilla de cara al inicio Así que vamos a jugar un partido Y luego para despedir abrimos nuestras recompensas de Squad Battle Venga vamos a ver nuestro rival Bueno la verdad que equipo asequible Ha debido tener una suerte terrible Porque como veis tiene a Salah Y luego el resto del equipo es bastante normalito Así que la verdad que tiene el Bandai de cesión Tiene a Bailey Tenía a Pulisito en el extremo izquierdo Que no va nada mal ese jugador Sobre todo hay que tener mucho cuidado con el Egipcio Y venga chicos Desearme mucha suerte Vamos a ver mi plantilla en acción Quiero que la veáis Si ya digo que ni tenéis monedas Es una muy buena plantilla De cara al comienzo del FIFA Y venga comienza el partido Vamos a buscar al comandante Ya digo que el comandante es muy bueno además Remata bien de cabeza A ver Chucuece Bueno Chucuece no Realmente fallo es de De Morales que no me acompaña a la jugada Vamos Chucuece Vamos a centrarla Buen balón Si claro Con Bandai Con Bandai la vamos a arrematar Ahora mismo Que bien Morales Que bien comandante Ojo Vinny Vinny la pega Con Time Finishing verde Venga tenemos corner Uy vaya error Fekir Uy que parada me ha hecho Vamos Sabu Chucuece Chucuece El primero Chicos Perdonó Fekir Le cayó a Sabu Que os había dicho Justo cuando estábamos grabando La plantilla Que lo que menos me gustaba Era el tiro Pues nada La primera para adentro Que tiene Chucuece 1-0 Cuidado que esto sigue Con Con Carroll Jiménez La pega Ahí para adentro No se empata el partido Primera llegada Primer gol Marca Kot O Kut O como se diga Me da igual Areola No llega por muy poco 1-1 Con Fekir Con el comandante Ahí va Morales Que bien Samu Para Fekir Cañoncito se frena Fekir La pega Para adentro Fekir Que bueno es Que bueno es Fekir No perdona Ahora Tiro abajo Potente Nos volvemos a poner Por delante 2-1 Cuidado Cuidado Salah 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 Bien Areola Madre mía Que suerte tiene Que suerte tiene Bien Areola La primera Se quedó el rechace Muerto Eso es lo que me he dado cuenta Mucho este año Que se quedan Muchísimos remates Muchísimos remates Perdón Ahí muertos Marca Salah No se empata el partido Chicos 2-2 Bien Que bien Arturo Morales Fekir Que bien para Samu Samu Dentro del área Que bien lo ha hecho Chucuece Madre mía Chucuece Madre mía No te creo que me vas a tirar del cable Le da el pause Marca Chucuece Nos volvemos a adelantar 3-2 Madre mía Espectacular Partido del nigeriano Y no, no Irá a meter algún cambio O algo Que se ha rayado Vamos, vamos Pues se acabó chicos Se acaba la primera parte Nos vamos con ventaja La verdad Muy buena primera parte Me ha sorprendido mucho Chucuece Al que está faltando verle Es al comandante Morales Como veis Las dos que ha tenido Los dos han sido gol Nosotros 8 tiros 6 a puerta Estamos jugando mejor chicos A ver si se traduce en goles En la segunda parte Y venga Vamos a por ella Cuidado Pulisic Pulisic saca el centro Bien Firpo Vámonos Ahí la tiene Fekir ya Fekir para Saúl Para Samu Samu Chucuece Subiendo en el mercado Ahora mismo Que buen balón Fekir Fekir la deja para Saúl Saúl Que para donde Farman Que para donde Farman Creía que era gol Vaya para Es su portero Acaba de salvar el cuarto Y venga Tenemos corner Cuidado 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 Nabri Cuidado Nabri Nabri Jiménez dice que por aquí no Ahí va Vini Fekir Para Vinicius Quiere el cuarto Que bien Vini Fekir Para el comandante El comandante Llega al cuarto Del partido Ahí está Ahí está No lo vamos a llevar Golazo Bueno golazo Golazo no Golito de Morales 4-2 Chicos No vamos a llevar la victoria Vamos Ahí va Vini Vini Para Nabil Fekir Fekir Cañoncito Cañoncito Que parada Morales Ahí está Con la caña Está con la caña Morales Siempre Llega al quinto No había hecho prácticamente Nada Morales Y al final Marca dos golitos Más Comandante Morales Chicos 5-2 Nos vamos a llevar La victoria Esto está acabado Ya Esto está acabado No le va a dar ni tiempo Enhorabuena Por tu sala Que te ha debido tocar En una mejora de oro Pero llega Venice Usted Arroba Nos llevamos La victoria Chicos 5-2 Partidazo La verdad Que merecido Porque hemos tenido Ocasiones Para haber marcado Incluso Más goles Como veis Una plantilla Ciento y poco Mil 110 mil monedas Creo Que me costó Comprar Todos los jugadores 15 tiros Dos a puerta A nosotros 8 tiros 6 a puerta A él Y chicos Vamos a abrir Las recompensas De squad battle Para terminar La victoria Ha sido en quinta división Ojo Porque No está nada mal Nos llevamos los puntitos De futchampion 27 puntitos También por aquí Vamos a ver Si conseguimos llegar A cuarta Antes de la siguiente división 950 puntos Y a ver chicos Vamos a reclamar Las recompensas De squad battle Ya sabéis Tenía elite 1 Nos llevamos Dos sobres De 55 mil Monedas 30 mil Moneditas También Que siempre Vienen bien Y vengámonos A la tienda Ahí están Suben las monedas Y uy Tenemos sobre De celebraciones También Vamos a recoger Las celebraciones También Luego ya Investigaré Cuáles son Cada una Y a ver Dos sobres De 55 mil Los sobres Más tochos Que voy a abrir Hasta el momento Primero de ellos A ver Un caminante Por favor El primero Hoy Por lo menos Panel es No camina No camina Croata Delantero Manduki Ya podría haber sido Al menos Peris Y que vale Moneditas Manduki Que creo Que no vale Mucho Manduki De 84 Que más Tenemos Aparte De Manduki Esta mierda Esta mierda En serio Me he jugado Quad Battle Para esto A ver Este Este Le voy a echar El mazo Este también No sé Si se venderán O no Pero bueno Por si acaso Esto fuera Y a ver El segundo De 55 Chicos Venga Por favor Vale Es panel Pero tampoco Camina Hansi Que encima No se puede Ni vender Que mala suerte En serio Hansi De 84 Y a ver Por detrás Blin Arnautovic Jiménez Forma física Para parar Un tren A ver Vanega Se podrá vender Esto no sé Zapata Yo que sé Tampoco Capa Seguramente También Esto fuera Y a ver Que creo que Del pase de temporada Puedo Puedo abrir Un sobrecito Si vamos aquí Si vamos aquí Le damos A progreso De la temporada Aquí está Sobre de oro Jumbo No sé cuántos Oro Jumbo 26 A ver si en este Me toca algo Para terminar Para terminar Chicos A ver Sobre oro Jumbo 26 Tres Únicos Salda Imposible No va a tocar Nada Imposible Creo que no Creo que no Ni panel Y nos despedimos Con Jansson Pues nada Chicos Aquí lo vamos A dejar Ya he visto La plantilla Que va Muy pero que Muy bien Esto Lo voy a descartar Todo Ah bueno Era Intraferible Ya sabéis Que esto Es siempre Intraferible Como digo Plantilla De 100.000 Moneditas Para empezar Que yo creo Que está muy bien Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Dejarle like Suscribir O ponerme En los comentarios Que os gustaría Ver en el siguiente vídeo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao chicos Y que te llaman Manco Ni siquiera Se clasifican Para la FUTCHAMPIONS Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como Tirar del cable